Estamos difícil, también esto es importante aclararlo, de que un conservador de repente se convierta en defensor de las mujeres. Los conservadores, por la antonomasia, son machistas, son autoritarios, son hipócritas, son corruptos. Pueden haber excepciones, pero es un estilo, es una forma de pensar. Un liberal actúa de otra manera, piensa de otra manera. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Cómo les molestan mucho los cambios? Y no tienen la transformación, porque no quieren dejar de robar los que se sentían dueños de México. Los que se crearon esa imagen con los medios de comunicación. Recuerdo cuando las manifestaciones, alentadas por medios de información, periódicos, estaciones de radio, la televisión, de repente salen feministas, quienes nunca habían defendido a las mujeres. Todo esto para perjudicarlos. Lo verdadero que últimamente se dio a conocer que una señora vinculada a un empresario que está acusado de facturero, de hacer ingeniería financiera para no pagar impuestos, estaba promoviendo un movimiento en contra de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos.